Bienvenidos a todos, muy buen día, es un honor compartir con ustedes nuestra experiencia desde el bello Valle de Tabarcia, nuestro proyecto se titula Canal Valle Entre Aguas, mi nombre es Nancy Zúñiga Montero, soy la directora tanto del Museo como del Colegio de Innovación Tecnológica Tabarcia. Yo voy a empezar este viaje, vamos a dejar los celulares de lado y vamos a hacer un viaje hacia Tabarcia, el antaño y del presente, este es un proyecto que se desarrolla en la institución y que fue creado ya hace cinco años de estar en este proyecto tan bonito, este proyecto educativo, y Tabarcia significa literalmente Museo Valle Entre Aguas, bueno Valle Entre Aguas significa Tabarcia. Para hablarles un poquito, la firma del convenio con el Museo Nacional que nos ha dirigido desde el inicio se dio el 18 de septiembre del año 2022 y el 6 de octubre del año pasado se inaugura nuestra sala de exhibición, que se encuentra a 200 metros de la institución y que fungía antes como la biblioteca pública de Tabarcia, en donde en un costado de la misma se guardaba el autobús amarillo, este que nos llevaba a nosotros al colegio de Tabarcia. Ahí en las fotografías donde vemos el día de la inauguración, la cimarrona de Santa Cecilia y uno de los momentos más significativos cuando estaba cortando la cinta con estudiantes destacados para la apertura. Ahí vemos ya, había autoridades del Ministerio de Educación Pública, de las universidades que a nosotros han auspiciado todo ese proceso, fuerza pública, los señores alcalde de Mora y de Tabarcia. Nuestro museo es un poquito diferente porque es un museo vivo, es un museo que incluye a todo lo que es el distrito de Tabarcia bajo la característica que es un museo histórico, cultural y que utiliza a la educación como ese puente para su difusión. Entonces incluye, además de la sala de exhibición con nuestra exposición de fotografías, los petroglifos, Tabarcia tiene dos petroglifos conocidos como lo vemos acá, es el que está en la piedra más grande, se llama Copa del Rey, que simboliza que Tabarcia fue una megatrópolis en el pasado y donde está el señor vemos que es una tortuguita como con una espiral, significa cercanía a fuentes de agua. Además, esta bella fotografía es del templo de Tabarcia, nosotros somos cuna de la cultura huetar costarricense y la historiografía nos dice que en el altar de la iglesia de Tabarcia se encuentran los restos del cacique huetara con sus tesoros. Entonces, es un valle legendario, enigmático y sumamente bello a tan solo una hora de San José. La fotografía que vemos acá con mucho orgullo es uno de mis tíos, Tabarcia es una de las zonas que presenta mayor cantidad de trapiches, no solo del Cantón de Mora, sino de Costa Rica y era una fuente de ingreso en el pasado. Entonces, esa foto es preciosa, de hecho está en el museo. Con esta antesala de lo que es el museo para nosotros a nivel educativo, ese proceso de liderazgo que queremos llevar a los estudiantes. Este año hicimos la redacción del proyecto Canal Valle Entre Aguas, que se relaciona un poquito con lo que Luis Pablo acaba de exponer y que como egresada de la UNA me siento muy orgullosa del proyecto de ellos. Y es de crear esa fuente de difusión, ese canal o ese periódico digital que nos va a permitir a nosotros dar a conocer las experiencias que se dan en la institución. No solo a través de la sala de exhibición, sino en los demás proyectos que tiene el colegio, ciberrobótica, francés avanzado. Y se conformó para ellos un periódico digital cuyo objetivo general es el de proyectar la difusión de la historia, la cultura e innovación, porque somos un colegio de innovación educativa, mediante este canal, insertando a los estudiantes en un proceso de comunicación activa, rompiendo estereotipos, trascendiendo el aula y por supuesto que formando líderes. Dentro de los objetivos generales está precisamente el de generar ese puente de difusión, dando a entender a las personas la riqueza que existe entre educación, cultura e historia. Para ello, vamos a fortales, bueno, también fuimos escogidos en un proyecto que se llama formación de formadores para zonas de vulnerabilidad de Costa Rica, que más adelantito les cuento y que va a servir para potencializar o traer mayor elementos a este proyecto de canal. Y algo muy importante que hablábamos ayer dentro de la gestión educativa es el establecimiento de alianzas. Para nosotros, COPE Santos RL ha sido una institución clave, no solo porque arregló el techo del museo que estaba a punto de caerse, sino porque ellos aprobaron que Canal Alta Visión, que está escrito a ellos, sea la plataforma que van a usar nuestros estudiantes para difundirlo. Este es el bello valle de Tabarcia, la foto que tenemos en el fondo y nuestras metas son el 100% de la comunidad estudiantil informada de las distintas actividades que se generan en la institución, al menos un 75% de los miembros de la comunidad geográfica con conocimiento de proyectos desarrollados en el colegio y la consolidación en al menos de un 85% de los proyectos institucionales planteados para el curso lectivo 2022. Si resumimos las metas, podríamos utilizar el término difusión. Para alimentar los contenidos que este canal va a desarrollarse, planteamos las siguientes iniciativas. Bueno, primero, es un honor para mí presentarles la conformación del equipo de estudiantes a cargo de este canal. Acá tenemos partes, son 17 estudiantes, aquí tenemos los de décimo y undécimo, precisamente en la sala de exhibición. Ahí ellos están viendo la exposición de fotografías que nosotros tenemos sobre el distrito. Hay estudiantes de todos los niveles, desde séptimo hasta undécimo año. Y esta fotografía es muy importante porque precisamente Joel, que va a hacer el cierre de esta exposición, que es nuestro estudiante de undécimo año, él me ayudó a presentar el proyecto a COPE Santos, que es una cooperativa de electricidad. Y ellos tienen un canal que se llama Canal Alta Visión. Entonces, ellos aprobaron el proyecto y Canal Alta Visión va a ser la plataforma para que nuestros estudiantes den a conocer las actividades que se hacen acá. Pero no solo eso. Por ejemplo, si Federico, desde el Museo de la UCR, quiere hacer alguna presentación a través del canal de nosotros, puede ser que nosotros llevemos a los estudiantes allá o que se haga por medio de Zoom. Por ejemplo, el Centro de Conservación de Santa Ana, que nos queda cerca, también sería increíble llevar a los chicos a que ellos les hagan entrevistas a ustedes y que a través de este canal, que no sea solamente del museo de nosotros, sino que nosotros lo utilicemos para dar a conocer, ojalá, todos los museos a nivel de país. Está conformado este equipo director del periódico por cuatro profesores. La profesora Nacira Araya, que es del área de educación especial. La profesora María José Acuña, que es nuestra bibliotecóloga. El profesor Manuel Jiménez, del área de español. Y el profesor Pablo Maña, del área de ciencias. Vean que está súper bien conformado. Ellos son súper profesionales, muchachos muy jóvenes y con mucho interés en el proyecto. Vamos a iniciar el proyecto con capacitaciones. Aquí vemos algunas fotografías de la firma de los testigos de honor, que fue el primer paso después de la firma del convenio. Hemos tenido apoyo de la prensa, entonces a ellos se les va a capacitar en periodismo básico, en manejo de oralidad, uso de la cámara, uso de celulares. Es muy bonito el que los estudiantes vayan más allá de ciencias, matemáticas. Entre las primeras actividades también vamos a hacer el rescate de personajes por medio de entrevistas. Bueno, lamentablemente, este don Ivo, que es el señor que sacó el carretillo, no nos dio tiempo de hacer esa entrevista. Él falleció hace un mes a la edad de 94 años. Sin embargo, es un ejemplo, ¿verdad?, para toda la comunidad, porque a sus 94 años todavía trabajaba. Por ejemplo, se va a entrevistar al licenciado Danilo Ruiz, líder comunal de Tabarcia. Los chicos van a hacer las entrevistas y al final estas fotografías se van a exhibir en la sala de exhibición del museo. También vamos a hacer el rescate de fotografías. Ahí tenemos la sala de exhibición, este rótulo, también lo financió COPE Santos. Y el rescate de fotografías antiguas del distrito lo vamos a hacer a través de los estudiantes en proyectos de educación cívica. El cole tiene 400 estudiantes. También, y esa es una idea del profe, nosotros celebramos nuestro aniversario el 6 de octubre de este año, el primer año de funcionamiento de la sala de exhibición. Entonces, vamos a hacer un concurso de Tabarcia de ayer y hoy, en donde, por ejemplo, tenemos una fotografía en el museo de la cerradera en su funcionamiento. Entonces, ahora es ir a tomar una fotografía de los vestigios nada más que hay de la cerradera. Entonces, vamos a premiar el primer lugar de esas categorías. También nosotros estamos trabajando en la creación de cápsulas informativas sobre la ley sobre el patrimonio nacional arqueológico. Entonces, vamos a hacer tres cápsulas. Una de ellas es qué pasa cuando la persona encuentra una pieza arqueológica en sitio. La segunda, cuando ya la posee en su casa. Entonces, hay gente que tiene mucho miedo y que piensa que van a ser sancionados, pero no, hay todo un proceso como para ponerse a derecho. Y cómo actuar si es un hallazgo mayor. Entonces, estas cápsulas, nosotros tenemos el proyecto de francés avanzado y taller de inglés. Entonces, serían en español, inglés y francés. Y se difundirían a través de lo que es el canal. Bueno, también contarles que fuimos seleccionados este año dentro del programa Formación de Formadores de Líderes de Costa Rica, que es un proyecto que también se da con el Instituto Antidrogas y la Universidad de Costa Rica. Y también ocupaba que hubiese un medio de difusión. Entonces, vamos a unir estos dos proyectos y el cole va a recibir, bueno, esta cajita que tiene ahí. Son 15 robots pequeños, luces, micrófonos y tres drones pequeños para que estén utilizados por los muchachos del canal. Esta fotografía, que es muy bella, es del cierre de la posada que hicimos el año pasado, si no me equivoco, 22 de diciembre. Fue un evento muy bonito. Al inicio pensamos que iba a haber muy poquita gente, pero al final había gente fuera del museo. Estos en el centro de Tabar, se hacían metros del museo. Hubieron presentaciones artísticas, villancicos, en el cual se hizo pan casero, tamal asado, galletas navideñas. Y fue patrocinado por cada una de las microempresas que hay aquí en el distrito, desde la panadería, desde la verdurería. La ferretería dio el premio para premiar el mejor pasito. Entonces, son todas esas ideas que queremos difundir a través de este canal. Y antes de darle a Joel, la oportunidad de presentarse, ahí está mi número de teléfono y el correo. Porque a nosotros sí nos gustaría el hecho de que si ustedes tienen actividades, nos permitan darlas a conocer a través también de nuestro canal. Es un orgullo, en esos minutos que nos quedan, Joel, por ahí. Joel es estudiante de un décimo año y él nos va a contar cuál ha sido su experiencia como integrante del canal Valle Entre Aguas. Joel. Buenos días a todos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, como ya dijo doña Nancy, yo soy uno de los integrantes del museo y estudiante del Colegio Tabarcia. Bueno, la experiencia que he tenido desde que entré a ese proyecto, que relativamente entré hace poco, ha sido muy grande, muy enriquecedora, ya que me ha permitido conocer o tener la oportunidad de hablar con profesores con los cuales yo no había tenido la oportunidad de hablar, ya que, pues yo estoy en el lado de francés y, por ejemplo, no había tenido la oportunidad de hablar con algunos profesores de inglés. Y gracias a esto, si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco, son 14. A la mayoría no los conocía. Y gracias a esto, pues he podido llevarme bien con ellos, poder pasar tiempo, pensar en ideas y pensar cosas a futuro. Este, y estoy muy emocionado, sinceramente, este, ya que, pues este es mi último año, ya estoy en el quinto año, este, y me gustaría dar a conocer al resto del colegio, este, lo que se está haciendo con el museo, con el canal, para que ellos se interesen en esto, que puedan, este, dar ideas, incluso entrar como miembros, este, ya que, pues, obviamente, este es mi último año y me gustaría que hay, que antes de irme, dar ese, esa iniciativa para el resto de estudiantes que puedan entrar al, al valle y conocer igual, este, esta, esta interesante iniciativa, este, además de que yo tengo muy poco tiempo de vivir aquí, yo antes era de otra zona, y yo no sabía que en estos lugares había tanta historia, este, porque yo creía que era simplemente un pueblito ahí alejado, pero resulta que no, que en este lugar hay demasiada historia para contar y dejar un legado en forma de videos, de fotos, de fotos, este, el, la iniciativa de las fotos antiguas contra la actualidad, ver cómo ha pasado el tiempo, se me hace una, un proyecto muy interesante, y, sí, la verdad es que me ha, ha sido muy gratificante ser parte de esto, ya que, es, es una experiencia demasiado bonita, y espero, sinceramente, que esto pueda llegar a más, llegar a, incluso expandirnos en la zona, ver, porque esta zona tiene que estar llena de secretos que aún no han sido descubiertos, y espero que puedan ser hallados en algún momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a vos por estar aquí, porque es muy valioso escuchar tanto a Nancy como a vos, con tu experiencia, realmente agradecemos mucho tu, tu tiempo, porque sabemos que también tienes compromisos académicos, ¿verdad? Entonces, realmente para nosotros es de mucho valor que hayas compartido con nosotros. Nancy, no sé si tienes algo más que agregar, ya como cierre. Bueno, súper orgullosa de Joel, aquí estoy, que ya me contengo las lágrimas. Creo que, al ser un proyecto de, de un centro educativo, lo principal es la formación de las expectativas de nosotros en ellos, como líderes, y esas fotografías donde ayer estaban, entre, entre las fotos, ¿verdad? Entonces, es el pasado y el presente, esas generaciones que nosotros tenemos la gran responsabilidad de formar, y ese, Joel decía algo muy importante, es el conocimiento, en las instituciones hacemos grandes cosas, hoy es una pincelada, esas exposiciones de esos proyectos que con mucho sacrificio, que con mucho trabajo, y en contra de muchos obstáculos, nosotros podemos realizar. Entonces, tener la oportunidad de que un periódico tan, bueno, un canal tan importante como Canal Alta Visión, que cubre la zona de Los Santos, y Canal, es de los periodistas de acá de Puriscal, también que nos están ayudando, es bonito saber que se cree en un proyecto, y que nosotros podemos apoyar al fortalecimiento de la educación a través de la historia de Costa Rica.